Camina la gran liberación Los pobres siempre esperan el amanecer De un día más justo y sin opresión Los pobres hemos puesto la esperanza en ti, libertador Un pueblo que camina por el mundo Gritando, ven Señor Un pueblo que busca en esta vida La gran liberación En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Señor que viene a salvarnos desde siempre con todos ustedes Démonos la bienvenida Ofrezcamos la Santa Misa a Dios Por los deseos e intenciones de nuestros corazones Gracias por ver el video Agradezcamos a nuestro Padre Dios El amor que nos tiene Sintamos ese amor Mediante la purificación De nuestra alma Por su amor Démosle gracias Por su grande misericordia para con nosotros Luz del mundo Que vienes a iluminar a los que viven en las tinieblas del pecado Señor, ten piedad Señor, ten piedad Buen Pastor Que vienes a guiar a tu rebaño por las sendas de la verdad y de la justicia Cristo, ten piedad Hijo de Dios Que volverás un día para dar cumplimiento a las promesas del Padre Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Oremos Señor Dios Que mirando al hombre Caído en la muerte del pecado Quisiste rescatarlo con la llegada de tu unigénito Concede a quienes confesamos con humilde fervor Su encarnación Que merezcamos también gozar de la compasión De nuestro Redentor Él que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Sentados Del primer libro de Samuel En aquellos días Ana llevó a Samuel Que todavía era muy pequeño A la casa del Señor en Siló Y llevó también un ovillo de tres años Un costal de harina Y un odre de vino Una vez sacrificado el novillo Ana presentó al niño A Elí Y le dijo Escúchame Señor Te juro por mi vida Que yo soy aquella mujer Que estuvo junto a ti En este lugar Orando al Señor Este es el niño Que yo le pedí al Señor Y que Él me ha concedido Por eso Ahora yo se lo agradezco al Señor Para que le quede consagrado de por vida Y adoraron al Señor Palabra de Dios Se alegra mi corazón Mi herencia es el Señor Se alegra mi corazón Mi herencia es el Señor Mi corazón se alegra en el Señor En Dios me siento yo fuerte y seguro Yo puedo responder a mis contrarios Pues eres tu Señor El que me ayuda Se alegra mi corazón Mi herencia es el Señor El arco de los fuertes se ha quebrado Los débiles se ven de fuerza llenos Se ponen a servir por un vendrugo Los santos satisfechos Y sin tener que trabajar Pueden saciar su hambre los hambrientos Siete veces da luz la que eres téril Y la fecunda ya dejó de serlo Se alegra mi corazón Mi herencia es el Señor Da el Señor Da el Señor muerte y vida Deja morir y salva de la tumba Él es quien empobrece y enriquece Quien abate y encumbra Se alegra mi corazón Mi herencia es el Señor Él levanta del polvo al humillado Al oprimido saca de su propio Para hacerlo sentar entre los príncipes En un trono glorioso Se alegra mi corazón Mi herencia es el Señor Aleluya 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 Rey de las naciones Piedra angular de la iglesia Ven a salvar al hombre Que modelaste del barro Aleluya 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 Que el Señor esté con ustedes Proclamación Del Santo Evangelio Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo Dijo María Mi alma glorifica al Señor Y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador Porque puso sus ojos en la humildad de su esclava Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones Porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede Santo es su nombre Y su misericordia llega de generación en generación A los que lo temen Él hace sentir el poder de su brazo Dispersa a los de corazón altanero Destrona a los potentados Y exalta a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide sin nada Acordándose de su misericordia Vino en ayuda de Israel su siervo Como lo había prometido a nuestros padres Abraham y a su descendencia para siempre María permaneció con Isabel unos tres meses Y luego regresó a su casa Palabra del Señor Siéntense un momentito Ana Que ha llevado A su hijo Samuel Una mujer agradecida con Dios Hasta que tanto le pedía a Dios un hijo Dios se lo concedió Después de tantas lágrimas Sufrimiento Todo lo que ella podía hacer Para que Dios le concediera un hijo Dios se lo concedió Pero ¿Qué es lo que hace Ana con el hijo? Una vez que su hijo ha nacido Siendo muy pequeño Lo lleva Ante el sacerdote Elí Para poderlo ofrecer Y consagrarlo A Dios Ella va a agradecer a Dios Ofreciéndole sacrificios A Dios Pues bien ¿Cómo se debe de agradecer a Dios? La Virgen María nos dice ¿Cómo se agradece a Dios? Al escuchar el Magnificat Que nos presenta San Lucas El Magnificat Significa Maravillas Grandeza Grandeza Las obras grandes Que Dios Hace En nosotros ¿Cómo glorifica la Virgen María a Dios? Mi alma Glorifica al Señor Y mi espíritu se llena de júbilo De gozo De alegría En Dios mi Salvador ¿Cómo es ese gozo? El gozo Es la satisfacción De glorificar a Dios Pero ¿Cómo se glorifica a Dios? Sirviendo a los demás Por eso la Virgen María Fue a casa de Isabel A servir Isabel Se siente Servida por ella La madre de Dios Va a servir No a ser servida Es lo mismo que aprenderá el Hijo El que vino a servir Y no a ser servido La Virgen María entonces Nos enseña hoy Que glorificar a Dios Es con la vida Se glorifica a Dios Con las obras Se glorifica a Dios Sirviendo A los demás Y el gozo De la Virgen María El júbilo De la Virgen María Está precisamente En ver la satisfacción La felicidad de Isabel Por la presencia De ella en su casa Por la presencia De su hijo En su propia casa ¿Quién es el que sirve? Entendamos Isabel Se siente servida Por la Virgen María La Virgen María La ayuda En el quehacer De la casa ¿Qué hace en la casa? Lo que es el quehacer Lo que hace una mujer Lavar Barrer la casa Preparar los alimentos Traer agua del pozo Hacer que la persona Se sienta feliz Se sienta contenta Y la satisfacción De Isabel Está en eso Ver como María le sirve Con el corazón El júbilo Entonces está En como servir La alegría de María Es ver el rostro De Isabel Ver su tranquilidad Ver su felicidad Por lo que ella hace En bien de ella Así se glorifica A Dios Cuando yo me Yo me regocí Como lleno de gozo Es porque el otro Lo hago feliz Con mi entrega Y mi servicio El otro goza Es feliz Se siente a gusto Es en paz ¿Quién le mueve A la Virgen María A hacer eso? El amor Y más ahora El amor En plenitud Que trae en su vientre Al mismo Dios Que humanamente Se está formando En su vientre Por eso Ese amor Le impulsa A servir Y ella sirve Se entrega Es generosa Pero veamos Que lo que ella Manifiesta Con sus palabras No podemos ¿Cuánto podíamos Entender tantas cosas? ¿Cuánto sería el gozo De la Virgen María Al decir Mi alma glorifica al Señor? Todo lo que dice En esta oración Se llama el magnífica Son las maravillas De la que ella Se siente feliz Pero veamos Si se siente feliz De ver feliz a Isabel En su servicio Así glorifica a Dios Glorifiquemos a Dios Con nuestra vida En el servicio A los demás Glorifiquemos a Dios Haciendo felices A los demás Glorifiquemos a Dios Sintiéndonos Que el otro Nos necesita El otro Necesita de nosotros Por eso le ayudamos Por eso le servimos Y le servimos Con amor Debe de ser La prioridad El amor Lo que distingue Es eso Es el amor Y vean lo que sigue Desde ahora Me llevarán dichosa Todas las generaciones Porque el poderoso Ha hecho obras grandes En mí Perdón Porque el poderoso Ha hecho obras grandes Por mí Son las maravillas Las obras grandes Son las maravillas Que Dios hace Pero saben No pierden De vista La disposición Es importante Cuando uno se dispone Para que Dios Actúe Obre en uno mismo Disposición Que tuvo la Virgen María Disposición Que tuvo Isabel Y entonces Que Dios Que Dios actúe Quedan cortas Las palabras Que la Virgen María Expresa Porque su sentir Es muy grande Y muy profundo Le llamarán Le llamarán dichosa En su propia persona En su propia persona En su propia alma Y con eso hace Para servir Se entrega Se sacrifica Si Es un sacrificio De amor No se siente Pero se da todo Y sigue hablando Para que vean Lo que trasciende Ese amor Lo que trasciende El servicio Como transforma La vida De las personas Como se transforma La vida De las personas Cuando nos sirve Con amor Y dice Acordándose De su misericordia Hace sentir El poder De su brazo Disperso A los de corazón Altanero Destrono A los potentados Y exalto A los humildes A los hambrientos Los colmo De bienes Y a los ricos Los despidio Sin nada Y todo mundo Pensamos En la riqueza Material Y no es eso Aquel que se sentía rico Se dio cuenta De que su riqueza Era nada Esa riqueza En lo que él confiaba Era nada Para el amor Que Dios le ofrece Los poderosos Los que se sentían Con poder y demás Se dieron cuenta De su gran debilidad Por eso Su santo brazo Es su propio hijo El que se ha sentado A la derecha Del padre Ese es su brazo El que viene Dispersa Los de corazón Altanero Humildad Con su propio servicio Esa es la humildad Entonces Entendemos Cómo poder hacer Que alguien En su orgullo Su soberbia Sea humilde Cuando tú Le sirves con amor Cuando ve tu servicio Con amor Su altanería Tiene que bajar Su orgullo Tiene que Tocar piso Que toque Y ponga los pies Sobre la tierra Por la entrega Y la generosidad A eso vino Cristo Jesús A servir Con amor Para que el orgulloso Se humilde El altanero Se baje De su altura Y pueda reconocer Su propia Dignidad de persona Que se dé cuenta De lo que él vale No estando acá Es En la actitud De servicio De igualdad A los demás A eso vino Cristo Jesús Eso es lo que hizo La Virgen María Es lo que nos manifiesta Por eso A los pobres Los colmó de bienes Y los hizo sentir En su dignidad Levantarlos A ese pobre Le hizo sentir Que él valía Y al rico Le hizo Bájate Tu riqueza No está en lo material Tu riqueza Está en tu persona Para poder servir Sirve No con tu dinero No con tus riquezas Tu gran riqueza Es más grande Que lo que tú consideras Y que lo que tú observas Tu riqueza Está por dentro Lo que tú eres capaz De hacer por los demás Eso les transforma Eso les cambia la vida Cámbiales la vida Con tu entrega Con tu sacrificio Con esa riqueza Que yo te he dado En tu propia alma Pon en práctica El servicio De los demás Glorifica a Dios Con tu vida No quieras Glorificarte a ti mismo Con tus propios Materiales Con tus cosas materiales Con tu riqueza No te glorifiques La riqueza Que Dios te ha dado Glorifica a los demás Sirviendo No sirviéndote Porque si te sirves Tú te estás glorificando A ti mismo Cuando tú sirves Con la riqueza Que tiene tu alma Es lo que te hace Ser grande A eso vino Cristo Jesús Y la Virgen María Puso el ejemplo Ella dio ese testimonio Y sigue hablando Para decir Acordándose de su misericordia Vino en ayuda De Israel Su siervo Como lo había prometido A nuestros padres A Abraham Y a su descendencia Para siempre Dios Cumple siempre Sus promesas Por lo tanto Por lo tanto Tengamos esa disposición De apertura Al amor de Dios Y con esa apertura Del amor de Dios Hay sanación En nuestra propia alma Hay una paz Hay una tranquilidad Hay una seguridad Todo solamente es Abrirnos al amor de Dios Ábranse al amor de Dios Dejen que Dios Les sirva Porque el amor Es el que sirve El amor Es el que viene a nosotros Y quiere que nos abramos Para recibir ese amor Esa bendición Ese es el amor de Dios Es el amor Con el cual la Virgen María Glorificó a su pariente Isabel Sirviendo Glorificó a Dios Sirviendo a su pariente Isabel Perdón Es lo que hizo Como sentía el gozo Y la alegría Viendo Que a quien servía Se alegraba Cuando veamos Que el otro se alegra Por lo que hacemos por él Entonces estaremos Glorificando a Dios Cuando veamos Que el otro Es un orgulloso Es un soberbio Altanero Y cuando le sirvamos Con amor Él solo bajará Y se dará cuenta De quienes Y se dedicara A hacer lo mismo Servir Por eso El sacrificio Que ofreció Ana Por su hijo Samuel ¿A qué la llevó Ese sacrificio? A que su hijo Se consagrara a Dios Lo consagró a Dios Y lo sirvió Y Samuel será un juez En el pueblo de Israel Juez Un hombre de Dios Lo consagró Su madre Y en esa consagración Se dedicó A servir a Dios Al lado Del sacerdote Elí Sirviendo Dándole gracias A Dios Glorificándolo Con la propia vida Pues así debe ser Nuestra propia vida Y es el testimonio En que nos manifiesta La Virgen María Sirviendo Para glorificar a Dios Regocijándose Al ver Con alegría A quien servir Así sea Contemplemos hermanos Al Señor Que viene para salvar al mundo Y pidámosle que atienda Las oraciones de su iglesia Responderemos juntos diciendo Ven Señor Rey de justicia Y de paz Ven Señor Rey de justicia Y de paz Para que el Hijo de Dios Que con su nacimiento Redimió al mundo Fortalezca la fe De su iglesia Y la disponga A celebrar con gozo Su presencia En medio de los hombres Roguemos al Señor Ven Señor Rey de justicia Y de paz Para que las próximas Fiestas de Navidad Alejen del mundo Toda la tristeza Y den cumplimiento A las esperanzas De los hombres Roguemos al Señor Ven Señor Rey de justicia Y de paz Para que la celebración Del nacimiento Del Salvador Haga oír A los sordos Hablar a los mudos Y germinar En todos los hombres Sentimientos de reconciliación Y amistad Roguemos al Señor Ven Señor Rey de justicia Para que el que quiso Hacerse hombre En el seno De la Virgen María Se digne morar También En nuestros corazones Roguemos al Señor Ven Señor Rey de justicia Y de paz Señor Jesús Salvador nuestro Que cada año Animas Nuestra esperanza Con la celebración De las fiestas De tu nacimiento Escucha las oraciones De tu pueblo Y haz que sepamos Acoger con alegría Los dones De tu bondad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Sentados hijos En este mundo Que Cristo nos da Hacemos la ofrenda Del pan El pan De nuestro Trabajo Sin fin Y el vino De nuestro Cantar Traigo Traigo Ante ti Amar Amar La Trabajo De la Trabajo Saber Que Vendrá Saber Que Estar Carriendo Al Po De Estar Saber Que Vendrá Saber Oren Hermanos Para que Este sacrificio Mío Y de ustedes Sea agradable Dios Padre Todopoderoso Llenos de confianza En tu bondad Acudimos Señor Ante tu santo altar Atrayéndote Nuestros dones A fin de que Purificados Por tu gracia Quedemos limpios Por los Mismos Misterios Que celebramos Por Jesucristo Nuestro Señor Que el Señor Esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Señor nuestro A quien todos Los profetas Anunciaron Si la Virgen Esperó Con inefable Amor de Madre Juan el Bautista Anunció su próxima venida Y lo señalo después Ya presente El mismo es quien Nos concede ahora Prepararnos con alegría Al misterio de su nacimiento Para encontrarnos así Cuando llegue Velando en oración Y cantando gozoso Su alabanza Por eso Con los ángeles Y los arcánkeres Con los tronos Y dominaciones Y con todos los coros celestiales Cantamos Sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Hosana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor En unión del coro de tus ángeles en el cielo Te alaba el coro de tu iglesia En unión del coro de tus ángeles en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Digamos Señor mío Y Dios mío Levante en su mirada Aquí es a Cristo Nuestro Dios y Señor Nuestro Dios y Salvador Es el Dios que nos ama Quiere que lo comamos Para poder glorificar a Dios con nuestra vida Sirviendo con amor a los demás Adoremos Pidamos a Cristo Jesús Que en nombre de su Santísima Madre La Virgen María Nos bendiga Nos proteja Y nos libre del enemigo Al igual que a nuestras familias Digámosle Oh corazón Inmaculado de María Con la llama de tu amor Ciega el enemigo Toma Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tome Y beban todos de él Porque ese es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan hecho En conmemoración mía Digamos Señor mío Y Dios mío Hermanos y hermanas Aquí está Cristo Nuestro Dios Y Salvador Adoremosle Cantando juntos Que viva mi Cristo Que viva mi Rey Que impéredo quiera Triunfante su ley Que impéredo quiera Triunfante su ley Viva Cristo Rey Viva Cristo Rey Hermanos y hermanas Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora Memorial de la muerte Resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Alfonso Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Y hermanas Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Carlos Alberto Rodríguez Tapia Antonio Ramírez Rodríguez José de Jesús de Lira Hernández Por todos los sacerdotes difuntos Candelario Morales Ramírez Lupita Ramírez Navarro María del Refugio Navarro María Tapuña María de la Luz Bonilla San Juana y Antonio Alonso Señor Jesús Reyes Nájar Ana María Romero Monjaraz Víctor Echevese Gómez Ana Elena Reyes Romero María Argelia Arenas Rogelio Fernando López Báez Sergio Mesa Gavino Reyes Caso Nicolás Sanájar José Juan Monjaraz Celso Romero Emeterio Echevese María de la Luz Gómez Francisco Arenas Ábalos Darío Ríos Gómez Flora Soto Gallardo Por todos los sacerdotes difuntos Por todos los fieles difuntos A todos los colocamos En el costado herido de Cristo Para que por su preciosísima sangre El Señor les purifique de sus pecados Y les concede entrar hoy A la vida eterna Admítalos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Familia Márquez Muñoz Muñoz Márquez Muñiz Aguiñaga Rodríguez Pomedo Moncada Gutiérrez Hernández Alonso Ríos Gutiérrez Soto Morales Por la santificación de todos los sacerdotes Y la multiplicación de las vocaciones A la vida sacerdotal Religiosa y misionera A la vida laical Por un servidor Por la salud de Verónica Márquez Muñoz María Morales Lugo Jorge Arturo Torres Campos Miguel Ángel Dili Hernández Y el Sebanés Estrada Ríos Verónica del Carmen María Luz Morales Soto Víctor Hugo Núñez Belén Martínez Un año más de vida De Juanita Aguiñaga Jasso Por la salud de Padre Daniel Iván Reyes Hernández Niña Daniela Sofía Romero Echeves Danía Valentina Reyes Solís María Antonia Huerta Emanuel T. Jesús Estrada Macías Fernando Rodríguez Agradece a Dios un año más de vida Acción de Gracias San Francisco de Pablo Y por todas las intenciones que tengamos En particular Nos unimos a los deseos e intenciones De todos nuestros hermanos que están a través de internet Participando en la Santa Misa Todas las intenciones las presentamos Por manos de María Nuestra Madre En las manos de Cristo Para que las presente a nuestro Padre Dios Y se haga su voluntad Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y cuantos vivieron en tu amizada A través de los tiempos Verezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos juntos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concedernos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras Esperamos la venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Hermanos y hermanas Que la paz de Cristo Jesús Nuestro Dios y Salvador Este siempre con todos ustedes Y con todos ustedes Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad En piedad de nosotros En piedad de nosotros En piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros En piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Hermanos y hermanas Aquí está Cristo Jesús El Hijo único de Dios Y de María Santísima Eres el Cordero de Dios El único que quita el pecado del mundo Dichosos los que han sido invitados A participar De este banquete Digamos Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme Que el cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarden Para la vida eterna ¿Por qué? Amén. Amén. Señor, ven a nuestras almas, que por ti suspirán, ven Señor. Señor, ven a nuestras almas, que por ti suspirán, ven Señor. Como el siervo que a las fuentes de agua fresca va veloz, los anhelos de mi alma van en pos de ti, Señor. Señor, ven a nuestras almas, que por ti suspirán, ven Señor. Señor, este pan comamos juntos en fraterna y santa unión, este pan que ha preparado con sus manos el Señor. Señor, ven a nuestras almas, que por ti suspirán, ven Señor. Señor, los manteles sobre la hara ya rebosan resplandor, cuidoso he de acercarme a la mesa del Señor. Señor, ven a nuestras almas, que por ti suspirán, ven Señor. Señor, hay el pan que da la vida, hay el vino que da unión, es la sangre del Cordero, es el cuerpo del Señor. Señor, ven a nuestras almas, que por ti suspirán, ven Señor. Amén. 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 Gracias. 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 Nos sentamos cómodamente, ponemos nuestras manos sobre nuestras piernas, cerramos nuestros ojos. Le pediremos a Jesús, le pediremos a Jesús, ¿cuáles son nuestros deseos? Témenlo siempre con nosotros. Cierren sus ojos. Quédate conmigo, Señor, porque es necesario tenerte presente. Para que yo no te pueda olvidar. Tú bien sabes que tan fácilmente te abandona. Quédate conmigo, Señor, porque yo soy débil y necesito de tu fortaleza para no caer frecuentemente. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi vida y sin ti yo estoy sin fervor. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi luz y sin ti yo estoy en la oscuridad. Quédate conmigo, Señor, para mostrarme tu voluntad. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi luz y sin ti yo estoy en la oscuridad. Quédate conmigo, Señor, para conocer tu voluntad. Quédate conmigo, Señor, para que yo pueda escuchar tu voz y seguirte. Quédate conmigo, Señor, porque yo deseo amarte mucho y que siempre me acompañes. Quédate conmigo, Señor, para que yo solo sea fiel a ti. Quédate conmigo, Señor, para que en mi alma encuentres un lugar de consuelo y yo encuentre en tu corazón un nido de amor. Quédate conmigo, Señor, porque se hace tarde y el día está terminando y la vida pasa. Quédate conmigo, Señor, porque la muerte, el juicio y la eternidad se acercan y es necesario renovar mi fortaleza para que yo no pare en el camino. Quédate conmigo, Señor, porque la muerte se aproxima y tengo miedo a la oscuridad, a las tentaciones, al desierto, a la cruz y a los sufrimientos. Quédate conmigo, Señor, acompáñame en todo momento y déjame reconocerte como lo hicieron tus discípulos en la fracción del pan para que la comunión eucarística sea la fuerza que me sostiene y el único gozo en mi corazón. Quédate conmigo, Señor, porque a la hora de mi muerte quiero permanecer unido a ti en comunión, gracia y amor. Quédate conmigo, Señor, para buscar tu amor, tu gracia, tu voluntad, tu corazón, tu espíritu y no pedir tu recompensa que no sea la muerte más y más con todo mi ser mientras me permitas vivir en esa tierra y cuando me permitas vivir en la patria celestial continuaré amándote eterna y profundamente. Amén. Vayamos abrindo nuestros ojos poco a poco. Oremos. Que la participación de tu sacramento, Señor, nos llene de fortaleza para que merezcamos salir al encuentro del Salvador que está por llegar acompañados por nuestras buenas obras y así nos hagamos dignos de los premios de la eterna felicidad por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Decida sobre ustedes, familia, y les acompañe siempre. Amén. Antes de retirarnos, pidámosle a nuestra Madre Santísima que nos bendiga, que nos proteja y nos libre del enemigo, al igual que a nuestras familias. Digamos, bajo tu amparo nos acogemos. Oh, Santa Madre de Dios, no desprece las súplicas que te hacemos ante nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh, Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oh, Corazón Inmaculado de María, Jesús, José y María, que se haga la voluntad de mi Padre. Amén.